Bien, en esta unidad didáctica vamos a intentar identificar tendencias, nuevas tendencias utilizando un buscador de blogs y un programa de generación de nubes de tags En concreto vamos a utilizar ToCloud, que es el software de generación de nubes de tags y Google Blog Search, el buscador de blogs de Google Entonces aquí tenéis ToCloud, este es el aspecto que tiene la página inicial Como veis aquí en la derecha hay un ejemplo de nube de tags y entonces tenéis que entrar la información aquí en la izquierda Tiene una característica especial este generador de nube de tags que no tienen otros, que te permite poner dos páginas Aquí tenéis Page, la primera página, y aquí tenéis Page 2 Por lo tanto le podemos entrar dos páginas y él las integra Normalmente estas herramientas solo permiten entrar una sola página Entonces, al tener dos páginas nosotros podemos entrar más información Y por lo tanto el resultado será más significativo Por lo tanto vamos a hacer una búsqueda en Google Blog Search Y pondremos 100 resultados, pondremos en la página 1 la primera página de 100 resultados y en la página 2 la segunda página Por lo tanto estaremos trabajando con 200 resultados que es mucho más significativo que trabajar solo con la mitad Bien, vamos allá Vamos a buscar los blogs de Google, vamos a la búsqueda avanzada Le ponemos 100 resultados Y vamos a hacer una búsqueda sobre si hay novedades relacionadas precisamente con los generadores de nubes de tags Por lo tanto le vamos a poner Tag Cloud Generator Como ejemplo, Tag Cloud Generator Y vamos a hacer una búsqueda No vamos a poner restricciones temporales Aunque en determinadas búsquedas a lo mejor conviene decir Pues solo los blogs que han sido Solo los posts que han sido dados de alta los últimos seis meses, por ejemplo Entonces tocaríamos aquí las fechas para restringir la búsqueda de los posts más recientes Pero vamos a hacer la prueba sin hacer esta restricción Hacemos la búsqueda Y aquí tenemos el primer estado Vamos a poner esta página, esta URL como la página primera En nuestro To Cloud Y la página número dos Vamos a la segunda página Next Como segunda página Entonces lo que va a hacer To Cloud y lo que haría cualquier generador de nube de tags Es coger la información de estas páginas Contar la frecuencia Y poner las palabras más grandes Las que tienen mayor frecuencia No va a buscar Los posts finales Estamos trabajando solo con los snippets Con los resúmenes Que hay en los estados de los buscadores Pero eso es suficiente para Detectar estas tendencias Que es el objetivo final que tenemos en este momento Vale Vamos a cambiar un par de cosas más Aquí le vamos a poner el orden por frecuencia Y luego aquí fijaros que pone Stop Words Aquí normalmente está en blanco Está lleno porque he hecho modificaciones antes En Stop Words Tenemos que poner las palabras vacías Pues artículos, preposiciones, etcétera Que eso pues ensuciaría nuestra nube de tags Y no nos estarían dando información interesante Entonces vamos a poner aquí Pues el listado de palabras vacías Podemos poner Vamos a buscar en Google Este listado de palabras vacías Estado de palabras vacías Español Estado de palabras vacías Español Estado de palabras vacías Español Aquí está Entonces lo seleccionamos Copiamos Nos vamos a nuestro To Cloud Y lo ponemos aquí Pongo las de español Porque las de inglés Ya las He podido comprobar Aunque no lo dice Que internamente Ya aplica las palabras vacías Del inglés Pero no del español Y ya está Ya podemos generar a partir de aquí Nuestra nube de tags Pulsamos en Create Tag Cloud Entonces está trabajando Y aquí tenemos Nuestra nube de tags No está mal Fijaros que lo ha ordenado por frecuencia Por lo tanto Arriba de todo van a salir Las palabras con mayor frecuencia Si pongo cursor encima Pues me muestra La frecuencia Con un cuadradito Y las novedades Estarían colocadas En una posición Media alta Media alta Ni las muy Las palabras con mucha frecuencia Pues No son novedades Porque es Digamos Coincide con Con los términos de búsqueda Las de muy poca frecuencia Pues tampoco son novedades Porque son cosas que Pues No se están repitiendo Por lo tanto Las novedades serían Lo que está En situación media alta Por ejemplo Aquí tenemos Scotia Scotia Systems Que estaría En una zona de este tipo Aquí tenemos otra vez Scotia Systems Vamos a ver Scotia Systems Vamos a mirar Scotia Systems Vamos a investigar Que consiste Scotia Systems 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 Generator. Vamos a ver en qué consiste. Aquí nos pone que esta empresa ha hecho un nuevo programa de generación de nubes de tags. Vamos a investigar en qué consiste. Bien, fijaros que hemos llegado a la URL de Scotia Systems a través del análisis de frecuencias de palabras de nuestra búsqueda en los blogs y hemos encontrado un software nuevo de generación de nubes de tags. Pensado específicamente, casualmente pensado específicamente para SEO. SEO Keyword Tags Cloud Generator. Entonces vamos a probarlo. Aquí tiene que entrar una URL y es un crawler, un spider, un rastreador y nos permite incluso, fijaros, rastrear no tan solo la página inicial que le pongamos, sino hasta 20 páginas. Vamos a analizar la web de la punta de Fabra. A ver qué nos genera esta herramienta. Fijaros que estamos en un entorno de generación de nube de tags, pero pensada específicamente para SEO. Entonces va a hacer un análisis distinto al que hemos visto antes. Al que hemos visto antes le das una página o le das un fragmento de texto y te generan la nube de tags. Aquí le das una URL y lo que te hace es analizar 20 páginas a partir de esa URL inicial. Y lo que te va a hacer va a ser, vamos a pulsar aquí en la derecha, analizar distintos apartados. Fijaros, metakaywords, una nube de tags de metakaywords, una nube de tags del texto asociado a las imágenes, una nube de tags sobre la etiqueta title, una nube de tags sobre el texto de esas 20 páginas. Fijaros que aquí no tiene, además la nube de tags se mueve, poniendo cursos encima y pulsando me va a Google Estadísticas de búsqueda. No está mal, no está mal esta herramienta. Lo que iba a decir, fijaros que no tiene la lista de palabras vacías en español. El texto de los enlaces, h1 tags, tags de h1, fijaros que se va moviendo, extraordinario. Becas, estudiants, altras, grau, ajuts, es un círculo que se va moviendo, estudiants, todo el contenido. Información, en determinados apartados es pobre, en otros es más rica. Aquí tenemos los keywords. Bien, ya está. Fijaros que, bueno, un ejemplo, un ejemplo de detectar, obviamente, hubiésemos podido hacer una búsqueda y la ordenación por relevancia nos hubiera dado a lo mejor, pues, como primeros resultados, pues, post hablando de esta nueva herramienta. Por tanto, también hubiésemos podido llegar a esta herramienta de Scotia Systems, pues, a través de una búsqueda normal. Pero hemos visto un ejemplo de procesar el texto de los snippets y, a partir del procesamiento, la generación de nubes de tags, podemos encontrar, pues, nuevas tendencias, nuevos términos, nuevos conceptos, nuevas empresas que aparecen relacionados con el contenido de la búsqueda que he hecho inicialmente en Google Blogs.